todavía tenemos toda la sesión por delante para ver cómo cierra el cruce el euro dólar porque este ahora mismo está coqueteando con la zona de los 1 21 colocándose claramente por encima de la zona de resistencia de los 1 20 50 que es donde teníamos la clavicular del potencial cabeza y hombros con objetivo la zona de los 1 17 50 1 18 de cerrar por encima no quiere decir que el cruce no pueda seguir cayendo de hecho en la medida en que tengamos todavía como es el caso máximos y mínimos decrecientes desde principios de año la fase correctiva sigue intacta eso sí de alguna manera anularía las implicaciones bajistas de este potencial cabeza y hombros al fallar lo que sí que tendríamos es un cambio de tendencia si finalmente el rebote le lleva más allá y consigue superar los máximos de finales de enero en los 1 21 90 por encima de aquí tendremos un precio por encima del último máximo decreciente y por lo tanto la fase correctiva del último mes y medio habría tocado a su fin 15 05 2 Gracias por ver el video